Y por causa de la situación que estamos viviendo, Dios ha dado tiempo a esta nación de Uruguay para que se arrepienta, pero no por las buenas quiere entrar en el reino de los cielos, sino tendrá que entrar bajo la vara de Dios. Dios ha medido el ancho y el largo de esta tierra uruguaya y ha pesado el corazón de los que moran en esta tierra y ha enviado su palabra ya más de dos generaciones atrás. Le estoy diciendo que hace casi 80 años que ya se predica el Evangelio del Señor en esta tierra de Uruguay. Y no se quieren convertir al Señor. Por tanto, el Señor levanta a sus profetas, levanta a sus siervos y la Escritura dice verán visiones, soñarán sueños y Dios va a hacer aquello que cumplió. A mí se me tildó de loco, se me tildó de que yo estaba buscando fama porque les conté con sinceridad de que Dios me sacó del cuerpo a las 3 de la tarde y me bajó en Maldonado, me permitió ver un tsunami. Y estando allá en Maldonado, el Señor me habló con voz audible y me dijo, hijo, mira hacia Salto Grande. Y levantando mis ojos vi tras de todo el Uruguay, el río Uruguay a lo lejos y vi la represa de Salto Grande y el agua del lago de la represa pasaba por encima de la represa. Y la voz audible me dijo, hijo, levanto el río a 20 metros. Yo no quiero que eso suceda, pero cuando tuve esa carga durante 3 días largos le dije a mi esposa, me duele el pecho, me duele el corazón. No puedo soportar esto. Llamé a mi padre espiritual, mi papá espiritual, el pastor Miguel Suárez quien me predicara la palabra hace 23 años atrás, estando en el cuerpo de bomberos. Y cuando yo le dije a él lo que me estaba sucediendo, él me dijo, pero Rubén, pero si hace 3 días exactamente que está en Uruguay un hombre que viene de Nigeria a África y estando ese hombre en la India, en una campaña para un millón de personas, Dios le dice, detén la campaña y vete a Uruguay y profetiza contra esa pequeña nación. Y el hombre estando en esta tierra, Dios lo metió adentro de un terremoto que habría de suceder en Montevideo. Y Dios le dio una visión y le muestra una zona, una franja de Uruguay que va a quedar bajo de agua por un tsunami. No que el mar va a crecer, como dicen los científicos, que se van a descongelar los polos. Sucederá o no sucederá, pero no se trata que va a venir una creciente del mar, sino un tsunami, un juicio de Dios. Y cuando yo le dije que me había acontecido esa visión, él me dijo que me llevaría a Montevideo, que estaría reuniendo algunos pastores. De principio habían 89 pastores anotados para escuchar esa visión que Dios me ha dado. Y cuando fuimos allí, habían 300 pastores. Y había venido una delegación del Brasil con 30 pastores. Y habían unos siervos de Puerto Rico que estaban filmando, unos pastores norteamericanos que filmaron y le estaban traduciendo para ellos. Y la palabra que Dios me dio después de haberles contado la visión es que venía un tiempo de lo sobrenatural. Que iban así como, como iban a suceder cosas, milagros sobrenaturales. Que iban a haber juicios sobrenaturales de Dios. Dios también dijo que iban a venir fenómenos. Una capacitación del Espíritu Santo para lo sobrenatural en la iglesia. Quiere decir que la iglesia va a obrar milagros sobrenaturales. Tanto aumentan el mundo natural las cosas sobrenaturales, también en el mundo espiritual lo sobrenatural. Y aquí está Ruth. Y yo le voy a pedir, Ruth, por favor, ten la amabilidad de venir un minuto. Ellos están de visita aquí en la ciudad de Salto, donde son salteños, trabajan en Montevideo. Y escuchando la palabra de Dios por la radio, vinieron aquí a la iglesia, trajeron su familia. Y ayer conversando con Ruth, me dice, Pastor, este viernes pasado cuando usted habló sobre ese tsunami, casi me quebranto porque yo estuve viendo eso. Yo te voy a pedir, Ruth, que te tomes tu tiempo. Las lágrimas son buenas. Pero que cuéntanos, cuéntanos, para que quede también registrado. Porque yo le dije, después que vine de Montevideo con esos 300 pastores que le predicamos, yo le dije al Señor, Señor, tienes que dar a otras personas que lleven esta carga. Y comenzaron a llamar a los pastores. Y exactamente siete personas llamaron, diciendo que habían visto un tsunami y una gran creciente en Salto y en Artigas, que luego de la creciente, muchos cuerpos quedaban en el barro a plena luz del día y no había quien los quitara. Y Ruth tuvo la misma visión. Y yo te voy a pedir, Ruth, que nos cuentes exactamente como tú me contaste. Cuéntanos con los detalles. Buenas noches, hermano. Dios los bendiga. Bueno, yo le conté al pastor que cuando yo vine del culto pasado el día viernes con mi esposo y mi familia, porque yo escuché al pastor a través de la radio, que para mí fue una bendición porque nosotros vinimos de Montevideo. Y para no perder de estar escuchando la palabra de Dios, me puse a escuchar la radio. Bueno, vine el día viernes y cuando el pastor comentó de esa visión que él tuvo, yo me quedé helada en el banco porque yo pensé, Señor, yo no estaba loca. Yo vi eso también. Yo lo soñé tres veces a eso. La primera vez que yo lo soñé, yo soñé que primero venía como un terremoto a Montevideo, como que se movía la tierra. Y después como que yo desde pasar a Montevideo estaba viendo las aguas del río Uruguay. Y dice que venía una enorme ola, por la mansedumbre del río venía una enorme ola. Y te tapaba todo de agua y la gente corría. Yo sentía como la gente se desesperaba porque era algo que nunca pudiéramos imaginar que esa ola iba a venir sobre el río. Y yo lo soñé cuando me desperté. Yo dije, ay, pero ¿por qué yo habré soñado eso? Porque eso es algo que uno no se puede imaginar que pasen las aguas del río Uruguay porque son aguas mansas, o sea, imposibles. Y yo decía, ay, Señor, qué horrible. ¿Qué estaré pensando? ¿Qué estaré soñando? De vuelta el Señor me trajo ese mismo sueño. Lo mismo. De vuelta esa enorme ola que venía sobre el río Uruguay. Y yo dije, ay, Señor, a la tercera vez que lo soñé, hermano, yo no le voy a mentir. Yo, sinceramente, yo, mi incredulidad, porque la verdad que todos los días aprendemos algo del Señor y todos los días el Señor nos está enseñando. Y yo, dentro de todo, a veces soy rebelde con las cosas de Dios porque me pongo límites y no sé escuchar la voz del Espíritu cuando me quiere decir algo. Porque a veces me creo que es como yo que, no sé, me hallo tan chiquitita delante de pastores, tan ungido y con tantas visiones. Y yo dije, ¿cómo vos vas a ver una visión de esa? Y el otro día cuando el pastor estaba predicando, hermano, yo pude sentir lo que sintió el pastor cuando vio esa cantidad de agua, de esa ola enorme que venía sobre el salto. Y la gente corría. Y yo ese día me arrodillé y le dije, Señor, Señor. Señor, yo en mi incredulidad te digo, es algo increíble porque nadie podría creer que en el río Uruguay va a venir una ola del lado de la represa tan grande que tape todo de agua porque nadie no podría creer si uno se lo cuenta. Entonces yo le dije, yo lo único que te pido es que tú cuides mi familia en salto porque eso fue tan grande. Y yo le dije, perdona mi incredulidad porque yo, dentro de todo, ni yo me lo había creído. No sé cómo explicarle porque yo dije... Pero después sentí que yo dije, te encomiendo en tus manos mi familia porque por algo me lo estás mostrando tres veces y podrá ser algo ilógico para todo el mundo. Pero yo lo vi, el Señor me lo mostró y cuando el pastor lo predicó yo me sentía a quebrar en ese asiento y yo no me aguanté. Y yo cuando me estaba yendo le dije al pastor y me dio vergüenza delante de mi familia porque no sé cómo es que yo dije, van a decir, ¿qué va a decir? Yo le dije al pastor, yo quisiera hablar un momento con usted para comentarle algo pero fue algo que yo no le pude comentar en ese día. Entonces llegué a mi casa con mi esposo y íbamos en la moto y yo le dije, ay mi amor, vos sabés que yo eso lo vi y él me dijo, porque cuando yo siempre le cuento mis cosas él me dice, contale al pastor, contale al pastor. Y yo después le dije, bueno, mañana voy a ir a hablar con el pastor y yo se lo voy a contar. Era algo que me salía de mí por decirle al pastor que yo había visto lo mismo que él, que sí, que esa ola va a venir sobre el Uruguay y tenemos que estar preparados porque eso que para nosotros nos parece que es algo inimaginable va a venir, eso va a venir. Yo no sé, pero yo haya tenido experiencias de sueños que yo he visto que yo digo, no, no, y pasan. Entonces yo, que el pastor lo haya dicho para mí fue una convicción y yo sé que esa ola va a venir. ¿Cómo te llamas? Ruth. ¿Cuántos años tienes? 26. ¿Dónde vives? En Salto. ¿Pero estás trabajando en Montevideo? En Montevideo, sí. En el barrio de Tres Cruces vivo. Que Dios te bendiga. Denle un aplauso al Señor, iglesia. Gracias, Ruth. Bendito sea Dios. Amén. Yo no quiero que suceda. Y estaba diciendo también a Ruth, le digo, junto con su esposa, le digo, yo no quiero que suceda. Dice, yo tampoco quiero que suceda. Los pastores de Montevideo que se enteraron de todo esto dicen, no queremos que suceda. Pero cuando usted le habla a la gente, predica la palabra, el tiempo pasa. Y le estaba contando a Ruth que yo me dirigí sin saber que existía un comité de emergencia y sin saber que estaba formado del comité de emergencia y por quienes estaba formado, el Espíritu Santo me dirigió al capitán de navío de la prefectura y le dije, con mi cédula, le presenté y tomaron mis datos que esto iba a acontecer. En el cuartel, fui al jefe del cuartel Batallón Infantería 7 y le dije. Me fui al director del hospital y se lo dije. El jefe de policía no estaba, pero estaba el subjefe de policía y se lo dije. Y fui al intendente y no estaba en ese momento y hablé con la secretaria y tomó nota de todo y también se lo dije. Y sin darme cuenta, todas esas personas son las que integran, me enteré luego, el comité de emergencia. Así que el comité de emergencia de Salto sabe que esto va a suceder. Cuando salía de la jefatura de policía, yo le, estaba en mi mente ir a gendarmería argentina para hablarle porque si el río Uruguay sube a 20 metros del lado uruguayo, se imagina en la ciudad de Concordia. Cuando salía de la jefatura me encuentro con un auto de la Gendarmería Nacional Argentina, o sea, la Policía General Argentina. Y le dije allí al chofer, al oficial, y le pregunté cómo podía ir a Gendarmería Argentina. Y él me dijo eso. ¿Por qué asunto? Le digo, es algo grave. Dice, ¿qué tan grave? Imagínese que suba el río Uruguay a 20 metros del lado uruguayo. Puf, dice, más que grave, dice, desaparecemos. Habría que evacuar la ciudad de Concordia y evacuar la ciudad de Salto. La ciudad de Salto tendría que quedar desde la ruta 3 más allá o cambiar toda la ciudad de Salto para el barrio Artiga. Excepto la zona del cerro y una parte aquí de Salto Nuevo y toda la zona de lo que es las inmediaciones de la plaza Artiga. Quedarían tres islotes. Pero esto puede ser problemático, depende del punto de vista como se tome. Pero es la razón por la cual tenemos que orar. Incline su rostro ahí donde está. Amado Padre Celestial, los tiempos que estamos viviendo son finales y difíciles. Y pedimos en esta hora, Señor, por esta visión que nos has dado. No quisiéramos que acontezca, Señor, pero hay testimonio por todos lados que tú también, como te pidió tu siervo, compartir esta visión. Tú enviaste a este hombre del otro lado del mundo para advertir a Uruguay que un juicio de Dios está a las puertas. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te pedimos piedad y misericordia de esta tierra y enséñanos qué debemos hacer, Señor. Qué debemos hacer. No vivir en el temor, sino alertas, en comunión contigo, porque tu palabra dice que ni un cabello de nuestras cabezas perecerá. Te rogamos también por estos cambios climáticos que hay ahora, en este momento. Señor, detén todo huracán que se quiera formar en este lugar de Uruguay y, Señor, la provincia entre Ríos y Buenos Aires. Estamos en el mes de agosto, Señor, están haciendo 32 grados de calor, es algo inusual y esto puede desatar un huracán, un tornado, vientos huracanados o grandes aguaceros o se puede acarrear piedras, Señor, y ser grave y dañino para muchas cosas. Pero venimos ante tu trono, Señor, pidiendo misericordia y piedad. Detén la mano, Señor, de todo huracán y no permitas que vengan vientos huracanados ni piedra, que no se dañe la casa de tus santos ni esta ciudad que amamos. Ten piedad de esta nación de Uruguay, ten compasión y dale una oportunidad más en el nombre santo y bendito de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Denle una ofrenda, aplauso al Señor. Bien fuerte, bien fuerte. Dios le bendiga. Gracias. 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 Gracias.